Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta nueva charla que vamos a tener desde Hospital Digital y desde el Ministerio de Salud. Mi nombre es Rodrigo Zárate, yo soy psicólogo, asesor del Departamento de Salud Mental en la División de Prevención y Control de Enfermedades en el Ministerio de Salud. Y damos la bienvenida, lo primero es darle la bienvenida entonces a todas y a todos y agradecemos obviamente también por conectarse. Lo que vamos a hacer hoy día, la charla de esta forma parte de diversas iniciativas que están dentro del programa Saludablemente que ya fue lanzado hace un tiempo por el Gobierno de Chile para ir en ayuda de las personas que se han visto afectadas emocionalmente en tiempos de pandemia, estos tiempos que estamos viviendo a través de la enfermedad del COVID-19. Y en ese sentido entonces el objetivo de estas charlas es entregar herramientas de autocuidado, orientación para nuestro bienestar emocional y también el de nuestros seres queridos y las personas que nos rodean y con las cuales nos vinculamos constantemente. Estas charlas son organizadas por el Ministerio de Salud y se realizan a través del Hospital Digital, que son las personas que están detrás de todo esto también y que nos brindan el apoyo técnico y humano para hacer posible este encuentro. Si ustedes todavía no conocen el programa Saludablemente, que como les decía anteriormente, ya lleva un tiempo funcionando, los invitamos a ver este breve video que nos va a dar cuenta acerca de su funcionamiento. Te estoy devolviendo un llamado ya que agendaste una hora a través de Hospital Digital. Dime, ¿en qué te puedo orientar? Te comento, la verdad es que yo estoy con varios problemas, creo yo, que de tipo emocional. Hemos visto como esta pandemia ha azotado brutalmente la salud mental de las personas en nuestro país y la plataforma ha sido utilizada por muchas, muchas personas. Más de un 73% de las consultas que tenemos en Hospital Digital son por síntomas ansiosos y es por eso que seguimos trabajando en esta mesa para apoyar a toda esa población que lo necesita. La Mesa de Expertos Saludablemente busca poder levantar todas las acciones, potenciarlas y extenderlas para tratar de mejorar la salud mental en esta situación de pandemia. Quiero agradecerte, por supuesto, por haberme aportado, por haberme orientado y yo de verdad que me quedo ahora más tranquilo después de haber conversado contigo. Gracias a todos. Muy bien, espero que haya quedado claro a través de este video. Entonces, les queremos mencionar y les queremos recordar también que tal como se menciona acá en el video, tal como lo vieron ustedes, si ustedes necesitan orientación, asistencia psicológica, algún tipo de apoyo también, siempre pueden ingresar a la página que está ahora en pantalla, www.gog.cl.com. En esta página pueden encontrar diversos recursos para el cuidado de la salud mental, la del entorno también, la de los familiares que están con nosotros, etcétera, etcétera. Hay información, guías, números de teléfono y todo recurso disponible también para que ustedes estén constantemente apoyados. También, a partir de ahí de la plataforma, se puede llamar también a un teléfono, que es el teléfono de salud mental del Hospital Digital y el teléfono es el que aparece ahí en pantalla, 600-360-7777, opción 1. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Eso sí que un par de consideraciones también antes de empezar la presentación propiamente tal. Les comentamos que ustedes pueden hacer preguntas durante la exposición. Estas preguntas pueden hacerlas enviándolas a través del chat que está disponible también en esta plataforma. Todas estas preguntas van a ser recopiladas por los moderadores para ser respondidas por nuestra expositora de hoy al final de su presentación. Así que pierdan cuidado, ustedes hacen las preguntas, las recopilamos y luego las tratamos de responder todas. Y la segunda consideración es que la charla va a quedar grabada y luego, en los días posteriores, va a ser subida al canal de YouTube de Hospital Digital. Así que para que ustedes tengan presente que todos estos datos van a ser disponibles y van a estar disponibles para ustedes. Muy bien, comenzamos entonces en este tema y ustedes mismos han visto también a partir de las noticias, a partir de lo que se ha hablado últimamente acerca del desarrollo de la pandemia, que en las últimas semanas se ha comenzado a aplicar este plan paso a paso en varias comunas del país. Este plan ha permitido, cada uno de sus pasos ha permitido que muchos chilenos y chilenas retomen progresivamente sus actividades habituales de manera presencial. Algunos han podido volver a sus trabajos, otros han podido salir a realizar trámites, otros han tenido también que han podido salir a pasear también con los niños, con sus familiares, etcétera. Otros han podido simplemente salir a disfrutar de un café o para ver a sus familias. Entonces, lo que pasa es las preguntas que se vienen después de esto, ¿no? Después de semanas, incluso meses de encierro, producto de la cuarentena, y cuando hemos tenido esta oportunidad de volver a salir, volver a salir del confinamiento, nos plantea un nuevo desafío, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos en esta nueva realidad? ¿Cómo nos adaptamos a una vida en modo COVID, por decirlo de alguna manera, ¿no? Considerando que la emergencia sanitaria aún no termina. Es decir, podemos salir, podemos tener un poquito más de libertad, sin embargo, la emergencia sanitaria no ha terminado. ¿Cómo nos acostumbramos a esta nueva realidad? ¿Cómo esto puede afectar a nuestra salud mental y de qué forma podemos cuidar nuestro bienestar psíquico y emocional en este nuevo contexto, ¿no? Son preguntas que nos hacemos nosotros desde acá, desde el Ministerio, queremos compartirlas con ustedes y queremos tratar de ir respondiendo estas preguntas. Para eso, vamos a contar con la presencia de nuestra expositora de hoy, ¿no? Ella es Daniela González, ella es psiquiatra y psicogeriatra, y actualmente también se desempeña como compañera, como colega, como asesora del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Así que dejamos para contestar estas preguntas y otras consideraciones a Daniela. Daniela, buenas tardes. Un segundo, ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto poder compartir este espacio nuevamente con ustedes. Y, bueno, como ya anunciaba Rodrigo, es todos los cambios que están siendo necesarios de ir implementando después de un periodo largo, inesperadamente largo para todos, probablemente de cuarentena, que se va a ir dando, ya se está dando a través de los criterios y las formas que nos está proponiendo el sistema paso a paso. Nos vemos enfrentados a que, efectivamente, a pesar que tiene muchas ventajas, el poder retomar de alguna u otra forma nuestra vida más habitual, teniendo todas las precauciones y recomendaciones del caso. Sin embargo, existe un lado B, digamos, que es que, tal como hubo dificultades importantes en la salud mental, en la vida emocional, en fin, en el impacto que tuvo el confinamiento, la cuarentena completa, para nuestra salud mental, también lo está teniendo la necesidad de ir implementando los cambios que implica este comienzo a salir progresivo. Entonces, pensando en esta situación a la cual todos nos vamos a enfrentar, yo creo que una cosa súper importante es prepararse. Prepararse siempre ayuda en poder, puedo decir, programar, diseñar mejor y poder visualizar cuáles van a ser las dificultades que puedo tener y cuáles son las precauciones que pueden permitirme hacer el proceso un poco más amable conmigo mismo. Es decir, durante la cuarentena, yo creo que todos tuvimos que vivir un proceso de adaptación, que para algunos fue mucho más complejo que para otros, en fin, algunos se adaptaron mucho mejor encontrando y identificando ventajas que puede haber tenido, sin ir más lejos. El teletrabajo, por ejemplo, nos permitió a todos, los que pudimos, digamos, acogernos a esa modalidad, enfrentar, digamos, ventajas y desventajas, ¿ya? La desventaja de tener que ubicar un espacio, una instancia adecuada a poder teletrabajar, sobre todo en lo que tiene que ver con reuniones, pero también la ventaja de estar un poco más cercano a nuestros familiares, a nuestros hijos, estar un poco más disponible, en fin. Pero todas estas ventajas y desventajas, todas estas situaciones nuevas, requirieron una adaptación, desde las cosas súper prácticas, hasta el impacto que estuvo emocionalmente el no poder salir, el tener que programar una serie de cosas de una manera completamente diferente. Bueno, y ya un poco sufrido y asumido, y a lo mejor, digamos, implementado todo un sistema para poder funcionar en cuarentena, nos enfrentamos ahora a la necesidad ya creciente, pero además con, digamos, con la salvedad de que probablemente esta salida, este proceso de desconfinamiento va a ser paulatinamente, paso a paso, como dice, y existe la posibilidad de que haya pasos adelante y también la posibilidad de que haya retroceso, de acuerdo a lo que hemos visto que está ocurriendo en otros países que van más adelantados en el tiempo, en la evolución de la pandemia. Por lo tanto, ¿cómo me puedo preparar? ¿Qué cosas pueden ser importantes? Bueno, como decía yo, visualizar, prever, ¿ya? ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, mis prioridades, ya? Es decir, desde las necesidades súper prácticas, ya, como cómo voy a transportarme, cómo será más seguro, cómo voy a ir manteniendo las medidas de cuidado, de autocuidado para evitar contagio, con las necesidades de funcionar, ya. Poder establecer un tiempo, es una, digamos, una instancia así, por ejemplo, una vez a la semana, depende de cada uno, en el cual yo puedo evaluando cómo va funcionando este plan que yo me propuse. Es decir, ¿realmente es práctico para mí, por ejemplo, irme en bicicleta a mi trabajo o realmente me ocupa demasiado tiempo? No lo sé, estoy diciendo, la verdad es que el tránsito por donde yo voy es demasiado complicado, y entonces a lo mejor es riesgoso, tal vez tenga que modificar. En fin, a lo mejor, a lo mejor, ¿cómo se llama? Por ejemplo, poder tener en cuenta si es que la forma en que organicé mi trabajo nuevamente me permite o no me permite compatibilizar adecuadamente, por ejemplo, el cuidado de mis hijos, en fin. Hoy, yo estoy compartiendo un PPT y me están diciendo por interno que no está resultando, así que voy a intentar revisar eso. Si me dan un segundito, por favor, voy a ver que me confirmen si es que está funcionando antes de continuar. Lo estoy compartiendo, no sé si alguien me puede decir si está resultando. Me dicen que no está resultando. Diablos. Un segundito, por favor. ¿Y ahora? Perfecto, ya. Me confirmaron que está resultando. Bueno, todo esto le está quedando un poquito atrás porque yo estaba avanzando, pero podemos repasar rápidamente. Bueno, estábamos hablando primero de las dificultades de confinamiento, ¿ya? Tengo que compatibilizar la necesidad de salir a trabajar, a comprar, a hacer los miles de trámites que quedaron pendientes, que no eran tan urgentes y que era, bueno, que tuvieron que postergarse en el periodo de cuarentena versus la necesidad de cuidarse. Yo creo que ese es el balance que cuesta principalmente establecer en este tiempo, ¿ya? Y que es la fuente de estrés y de presión, ¿ya? Que puede llegar a afectar nuestra salud mental, ¿ya? El temor al contagio propio y de personas cercanas. Es decir, como uno no sabe quién puede estar contagiado, está en el aire la posibilidad de que me contagie y, por supuesto, que contagie a mi gente o que las personas con las que voy a volver a interactuar ahora pudieran eventualmente contagiar. Es todo un proceso de readaptación, decíamos, a la vida fuera del hogar, ¿ya? Incorporando, por supuesto, las medidas de cuidado. Entonces, toda esa readaptación se va haciendo también una fuente potencial de dificultades y estrés, ¿ya? Bueno, y lo que hablamos también un poquito es que la incertidumbre se hace implementar cambios nuevos, otra vez, digamos, ¿ya? que deban eventualmente ser revertidos. Ya habíamos mencionado que en este proceso definido para poder llevar a cabo el desconfinamiento en forma racional y segura, que es el paso a paso, contempla pasos adelante y pasos atrás. De hecho, algunas comunas en Chile ya han tenido que avanzar y proceder, en fin. Por lo tanto, también saber, digamos, el hecho de no saber, perdón, que si estos cambios que yo voy a implementar voy a tener que desimplementarlos, o sea, que voy a tener que revertirlos, también esa incertidumbre es una fuente de estrés, ¿ya? Y también una especie de, yo le puse duelo, pero en realidad, en el fondo es la, el proceso de aceptar que también voy a tener que soltar, ¿ya? Ciertas ventajas que pude haber obtenido en la situación de cuarentena. Es decir, yo creo que tratando de ser objetivo, la situación de cuarentena era muy excepcional y súper difícil, pero tenía ciertas ventajas, como decía yo, o sea, algunas personas les permitió compartir más con las personas con las que viven, me refiero al mismo hogar, en fin, poder dedicar un poquito más de tiempo a los hijos, gastar menos tiempo en transporte, en fin, sin dejar de pensar, por supuesto, que personas que la situación de cuarentena los puso realmente en crisis de distinto tipo, económica, hay personas que viven solas y por lo tanto ya no pudieron recibir visitas, en fin, pero en caso de que había desventajas también el tema de tener que soltarlas es una fuente de estrés también. Y estábamos mencionando cuando me avisaron que no se veía nada todavía es que una de las maneras de poder paliar un poco este estrés y tratar de evitar que se transforme en un problema en mi salud mental es hacer planes, programarse, prepararse y cómo me podría preparar en este caso ya es por un lado definir mis prioridades como decía yo antes desde las cosas más prácticas hasta los aspectos emocionales o sea el poder reconocer que realmente esto para mí es una nueva etapa de adaptación que probablemente me va a exigir más desde lo emocional desde lo desde la conciencia desde lo que tengo que hacer tengo que readaptarme un poquito parecido guardando todas las diferencias por supuesto cuando uno vuelve de vacaciones es decir volver de vacaciones es un tema absolutamente perteneciente a la vida real pero justamente volver a la vida real después de las vacaciones siempre cuesta por muy buenas que hayan estado las vacaciones incluso por muy malas que hayan estado volver a las rutinas en fin es todo un proceso adaptativo ¿ya? yo creo que es importante también poder establecer un tiempito una instancia para evaluar cada cierto día una vez a la semana no sé cómo va funcionando el plan que me propuse es decir yo había mencionado por ejemplo la forma de transportarse a lo mejor también el sistema de cuidados ¿ya? porque por ejemplo hay muchas personas que están teniendo que volver a trabajar y que todo y la mayor parte de los niños todavía están digamos con clases online en fin entonces también hay que hacer una serie de adaptaciones desde el punto de vista de el cuidado de los niños de las cosas domésticas prácticas en fin y ver cómo va funcionando esto si realmente es sostenible en el tiempo por ejemplo y lo que hablábamos en el veíamos en la lámina anterior la posibilidad de que los cambios que yo implemente puedan ser revertidos porque es posible que pueda necesitar tal como damos pasos adelante pasos atrás yo creo que también es importante poder establecer algunas instancias compensatorias de las situaciones que fueron como si yo más favorables de la cuarentena en caso que las haya habido por supuesto que creo que hay un grupo importante de personas para las cuales hubo ciertas situaciones deseables como decía yo o sea por ejemplo no sé tal vez algo que compense un poquito la situación ventajosa de compartir las comidas los almuerzos por ejemplo la mayor parte de las personas no compartimos los almuerzos con nuestros hijos por ejemplo ni con nuestras parejas en fin con las personas con las que vivimos porque cada uno normalmente almuerza en su trabajo o en fin por razones prácticas obviamente bueno evidentemente quien lo pudo hacer va a echar de menos una instancia como esa entonces yo creo que es importante poder acordar con la familia por ejemplo en qué instancia se puede proteger para que de alguna u otra forma no se sea tan intensa la pérdida de estas situaciones ¿ya? yo creo que es súper importante también hacer bien consciente que tenemos que evitar las comparaciones muchas personas tienden a compararse cuando ve que hay otro no sé compañero de trabajo otra persona un amigo en fin que todas estas cosas se las banca al parecer sin ninguna dificultad yo creo que hay que tener súper presente que somos todos súper diferentes que la situación el contexto en que cada uno de nosotros vive es súper distinta y que la cuarentena nos ha afectado de distinta manera dejando a veces un remanente digamos de dificultades que ya tuve que procesar y bancarme y están en mi mochila entonces yo creo que es importante digamos en ese líneo también pasando ya al otro punto respetando mis necesidades considerándolas es decir si yo para poder funcionar y sentirme seguro necesito hacerlo más paulatinamente dentro de lo que sea posible de acuerdo a las exigencias de mi trabajo en fin hacerlo ya si yo necesito tomar muchas más precauciones a lo mejor incluso que las recomendadas formalmente para protegerme de un eventual contagio hacerlo aunque haya cierto cierta digamos tendencia de otros colegas de trabajo amigos familiares en fin decir oye pero no exageres que tanto si no es para tanto en fin si ya la cosa no está tan compleja en fin yo creo que es importante que uno se pueda cuidar de la manera en que le resulte cómodo y que lo deje más tranquilo por otro lado también o sea la forma en que no sé hay personas que les resulta mucho más tranquilizador por ejemplo tratar de en las salidas hacer todas las cosas posibles para evitar salidas frecuentes que le parecen más peligrosas bueno si eso es así implementarlo así cada uno tiene que tratar de acomodarlo a la forma en que resulte más manejable más sostenible en el tiempo y que tenga el menor costo posible del punto de vista de la energía el costo emocional en fin y dejé para el final a pesar de que estaba por ahí al medio una 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 premisa que dice no dudaré en pedir apoyos procurando que no sean muy costosos a qué me refiero con esto es decir yo creo que es importante darnos cuenta que en estas circunstancias tan difíciles tan inhabituales tan inéditas por otro lado nunca nos hayamos visto enfrentados a una situación como esta y también prolongado entonces frente a eso tener en cuenta que probablemente vamos a necesitar apoyos apoyos como decía yo en lo doméstico en el cuidado de los hijos a lo mejor al revés en el trabajo para poder hacerlo paulatinamente en fin cuando uno tiene modalidades mixtas a lo mejor entre el trabajo y la casa el poder digamos suplirse y apoyarse con los compañeros de trabajo en fin sin embargo yo creo que es importante que no sean muy costosos aquí me refiero con costosos bueno pudiera ser también que el apoyo sea tenga un costo monetario concreto ya que también tenemos que considerar una vez más que sea sostenible en el tiempo en fin pero me refería yo principalmente a otro tipo de costos es decir muchas veces frente a la ayuda ya aparentemente gratis por ejemplo de un amigo de una de familiares en fin en realidad no nos damos cuenta que probablemente va a tener un costo emocional asociado en el sentido de que me compromete me hace sentir comprometido a corresponder a esto o estar disponible a no poder decir que no a ciertas cosas que puedan tener que ver con transgredir mis límites o que sean justamente muy costosos muy difíciles para mí en otro momento el corresponder a ese apoyo ya entonces hay que balancear un poquito entre que probablemente voy a necesitar apoyos pero que no me vayan sobre todo del punto de vista psíquico emocional a resultar muy pesados muy difíciles como me puedo dar cuenta y esto es algo muy importante que las dificultades asociadas a este proceso de desconfinamiento paulatino que va ya hemos dicho que va a ir hacia adelante y probablemente también haber retrocesos yo creo que es importante y por eso lo puse en rojo tener en cuenta que a pesar de que es muy esperable que yo tenga molestias que me sienta complicado que me sienta un poco más ansioso que me sienta nervioso en fin hay ciertas señales de alerta que tenemos que tener presente para fundamentalmente poder reaccionar y pedir ayuda adecuada por ejemplo una cosa es que me sienta más cansado en fin como cuando uno vuelve de vacaciones en fin pero otra cosa es que ya me sienta permanentemente agotado o desesperanzado o irritable es decir que entre comillas todo me moleste todo me complique todo me haga como dice la gente irme a negro un rato en fin tener pensamientos o ideas respecto de escapar como sea de la situación actual o sea tener ideas así a ver no es que sea malo de repente decir ah yo me quiero ir a la China me entiendo que olvidarme de todo este cuento pero si esto empieza a ser más permanente y en el fondo las ideas empiezan como a seducirme mucho más y que sean ideas de escapar como sea es decir a cualquier costo ya de tener que continuar con la situación actual es una señal de alerta también y también que las medidas de cuidado que yo me refiero frente al contagio en fin que yo voy implementando vayan teniendo que ser cada vez mayores y en vez de tranquilizarme no me calmen ya es decir lo más probable es que eso me termine invadiendo de una manera en que no sea sostenible y es una señal de alerta ya en que en el fondo el componente ansioso que puede estar que puede estar teniendo se está desatando no sé comenzar a tener ideas de muerte o sea de frentón esto es una señal de alerta en cualquier momento de las de las situaciones digamos en los distintos contextos ya tener ideas de muerte es siempre una señal de alerta de que mi salud mental está en un límite en que puede haber un quiebre también la necesidad de ir implementando medidas compensatorias frente al mira esta cuestión está tan difícil es tan complejo es tan se me resulta tan difícil que poder seguir enfrentando esto por ejemplo voy a nombrar alguna cosa puede ser por ejemplo si para mí es súper reparador agradable en fin me compensa me descansa en fin por ejemplo una maratón de series el sábado es factible completo se entiende o jugar algún juego online o comer lo que a mí me gusta o asociándonos ya al punto que sigue tomarme a lo mejor un trago tomar un poco de vino en fin me relaja etcétera pero si esta necesidad empieza a aumentarse y a profundizarse y a instalarse de manera poco razonable ahora poco razonable es bien relativo lo tengo claro pero en el fondo todos cuando en algún momento estamos teniendo alguna conducta que no es habitual en nosotros y que está aumentando mucho a veces uno en alguna parte se puede dar cuenta de si sabes que te gustan un poquito mucho o sea por ejemplo si a mí me gusta tomar una copa de vino en la noche y ahora me estoy teniendo que tomar no sé me tomo la botella completa entre el almuerzo y la cena porque es la manera que tengo que que me permite junto con otras cosas por ejemplo sostener seguir adelante en fin evidentemente estoy llegando a un límite ya peligroso señal de alerta lo mismo que un aumento de consumo de sustancias es decir y puse sustancias porque puede ser desde más alcohol ya hasta más pastillas para dormir más ansiolíticos ya o alguna otra cosa la comida en fin que a mí en el fondo de alguna manera me esté resultando así como una muleta que lo que me permite seguir caminando ya es una señal de alerta tener molestias crecientes que entorpezcan mi funcionamiento por ejemplo en la misma línea de que a lo mejor las medidas de cuidado que tengo que implementar esto es el lavado de manos en fin va invadiendo y no me permite y me entorpece es decir por ejemplo si el insomnio a pesar de de tomar ciertas medidas de cuidado higiene del sueño en fin me sigue pesando y molestando todo el tiempo y cada vez me va haciendo más dificultoso amanezco cansado ando mal genio en fin no sé este temor permanente hace que me cueste a contagio en fin hace que me cueste concentrarme no me deja funcionar bien en mis en mis actividades la irritabilidad que tengo hace que me velea cada rato todas estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta como señales de alerta y que hace uno cuando tiene una señal de alerta de estas bueno se pueden tomar varias medidas yo creo que una cosa que nunca está de más es intentar por ejemplo conversarlo con una persona de confianza puede ser mi pareja en fin un amigo una amiga un compañero de trabajo eventualmente con el cual por supuesto yo tengo una relación de confianza y que además de alguna u otra forma yo tenga la sensación o la certeza ojalá la tranquilidad de que va a tratar de ser empático conmigo ponerse en mi lugar para opinar respecto de mi situación para a lo mejor darme alguna alguna sugerencia y sobre todo para también como cotejar un poquito desde otra mirada cómo está mi situación capaz que justamente diga mira sabes que a mí me parece que no es para tanto recién no sé pues ya es una semana en esto espérate un poquito más date un poco más de tiempo no te lo tomes tan tan intensamente en fin no sé o a través te dices sabes que yo creo que necesito ayuda o necesitas ayuda sin embargo yo creo que esto también tiene un límite porque evidentemente recordemos que ya lo habíamos mencionado es cada uno tiene una circunstancia y unas vivencias y también un contexto ya una historia personal que pesa de una manera en que a otros les cuesta más sopesarlo poder armarse digamos el cuadro yo creo que es súper importante evitar evitar así a toda costa asumir que debemos funcionar bien a toda costa reitero como ya lo habíamos revisado es que estamos en una situación absolutamente excepcional ya de hecho todas estas sugerencias que estamos revisando ahora vienen extrapoladas salen de lo que es lo habitual digamos o sea a lo que estamos acostumbrados lo que sabemos desde ya y la estamos aplicando a todo este contexto de pandemia ya con las distintas contextos que se han ido dando ya las cuarentenas ahora el proceso de salida paulatina entonces es súper importante recordarlo hacerlo consciente que no tengo por qué funcionar perfecto a toda costa a todo evento porque realmente es una situación excepcional yo siempre me acuerdo que los primeros memes que salían en todo este tema de la pandemia decían por ejemplo yo he visto en ninguna película de grandes tragedias de grandes pandemias o grandes crisis mundiales hay teletrabajo ni telestudio ni clases online en fin bueno tiene que ver con que en el fondo la la situación es absolutamente nueva tiene exigencias diferentes probablemente a las que nos hemos planteado en fin compatibilizar tratar de que la vida continúe ya y adaptarla a todas estas dificultades es una exigencia tremenda ya entonces no puedo tener la ilusión de que puedo funcionar como si nada porque es como si todo en realidad es por ahí también es pedir apoyo en mis círculos cercanos es decir apoyos prácticos principalmente pedir paciencia ya expresar sabes que esta cuestión se me hace difícil me está costando en fin porque también el hecho de poder compartirlo también apela a la comprensión del otro ya que probablemente también esté exigido en fin y también brinda este 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 espacio de contención ya en el cual yo me siento más acompañado para enfrentar todo esto yo creo que es súper importante pedir orientación cuando tengo la duda en realidad lo que me está pasando será para tanto necesitaré en realidad algo más bueno y ahí tal vez la posibilidad que nos está brindando por ejemplo todo el sistema de ayuda remota que está implementado por ejemplo a través de la plataforma saludablemente ya bajo el alero de hospital digital ya además de los otros fonos de ayuda remota yo creo que hay que utilizarlo sobre todo para pedir orientación porque frente a la duda a veces uno dice pucha será para tanto estaré exagerando estaré bien se me irá a pasar solo en fin bueno frente a la duda existe la posibilidad de consultar y recibir la orientación de profesionales que también nos van a poder ayudar a definir si es que necesito lo que viene que es de Frenton cuando yo ya necesito un apoyo profesional ya necesito un apoyo extra porque en realidad si no probablemente voy a tener que enfrentar consecuencias muchísimo más complejas ya y con costo personal familiar en fin también probablemente laboral en fin que puedo evitarme si es que puedo reaccionar y tomar estos apoyos en forma oportuna eso es más o menos lo que yo les quería contar quisiera dejar ahora abrir el espacio para poder intercambiar que yo creo que es una de las cosas más ricas de esta instancia muchas gracias muy bien gracias si se escucha se escucha bien yo lo escucho con eco yo escucho perfecto ah perfecto ahora sí Daniela muchas gracias por la exposición según nos cuentan nuestros compañeros de hospital digital la presentación ha tenido bastante éxito hay muchos asistentes en este momento pasando por las personas que se conectan también pero también muchos profesionales de la salud profesionales de la educación también que están como muy interesados en saber un poquito más acerca del tema así que tenemos hartas preguntas voy a tratar de ir resumiendo algunas pero hay unas que me gustaría casi como decirlas textualmente por ejemplo las personas que han estado durante estos seis meses siete meses ya encerrados todos nosotros los que tenemos hijos hemos estado acostumbrados al contacto diario con nuestros hijos entonces hay personas que se preocupan también de qué pasa cuando ya estamos fuera ya estamos tenemos que salir a trabajar ese contacto con los hijos se pierde ese contacto diario y cotidiano entonces hay mucha gente que siente que abandona a los hijos que puede estar abandonando a los hijos como se lidia con eso como finalmente podemos enfrentar esa sensación como de estar abandonando a los que queremos de acuerdo bueno ese es uno de lo que mencionábamos en la presentación un poquito como de las posibles ventajas que ha tenido la situación de cuarentena ya y uno de esos es por supuesto una situación inhabitual de contacto más estrecho de presencia más permanente con los hijos ahora yo creo que es importante conversarlo yo creo que es importante poder conversarlo incluso en esos términos es decir dependiendo de la edad de los hijos cuidando el lenguaje en fin yo creo que es posible por ejemplo plantearle a los hijos que en realidad existe esa sensación mira pucha en todo este periodo yo siento que te he podido acompañar más que hemos podido conversar más que fin y ahora me da mucha pena tener que soltar eso y siento que es un poquito que te estoy abandonando y no quiero que sea así y por ejemplo plantearle qué cosa podríamos hacer hijo o hija hijos en fin que pudiera a lo mejor ayudarnos a conservar el espíritu por lo menos de esta instancia de más cercanía en fin se me ocurre que eso pudiera ser una buena idea y yo creo que es importante también tenerlo presente sobre todo en el sentido de estar conscientes que eso es un tema y que probablemente desde el punto de vista emocional es una una carga ¿no? sí hay mucha gente también que ha que ha visto o que se ha mantenido durante todo este tiempo encerrada y también le da un poco de ansiedad de miedo el ver cómo sale mucha gente ahora ¿no? ver las ferias llenas ver los lugares de encuentro los parques o incluso en la calle misma también ¿no? el movimiento desde el movimiento vehicular que hay hasta ver a la gente eso provoca mucha ansiedad también en muchas personas cómo también poder lidiar con eso cómo enfrentar esa ansiedad que vemos en los medios de comunicación también cuando vemos mucha gente salir y nosotros nos mantenemos todavía en casa bueno yo creo que un concepto fundamental en eso es que es recordar todos tenemos nuestras propias necesidades y ritmos es decir yo pudiera desde el poder desde el ir viendo que efectivamente hay mucha gente que ya está saliendo que en fin que hay mucha gente que va a comprar que lleva una vida prácticamente normal y a veces con un poco lamentablemente de descuido de las medidas de protección me puede afectar de varias maneras a cada uno nos puede afectar de una forma distinta algunas personas efectivamente les puede provocar ansiedad por el hecho de sentir que otros están pudiendo y yo no estoy pudiendo como que me estoy quedando atrás sentir un poco culpable por no ser capaz entre comillas de llevar a cabo el proceso paulatino de desconfinamiento bueno yo creo que es importante recordar como digo ahí que todos somos diferentes tenemos necesidades diferentes y que tenemos historias no me refiero solamente a la historia ahora de cuarentena sino que historias previas ya muy diferentes que hacen que nuestras necesidades sean súper distintas por lo tanto yo creo que hay que tratar de de no sentirse presionados o sea recordar que somos todos distintos ya recordar que a lo mejor esta esta este evitar salir no solamente tiene que ver con con que a mí me cueste más sino que también puede ser una manera de cuidarme mejor y por lo tanto cuidar a los míos mejor en fin yo creo que es importante respetar los ritmos de cada uno no sentirse presionado a salir porque otros lo hacen simplemente porque están pudiendo digamos ya no sabemos los otros a lo mejor no tienen ninguna otra posibilidad más que salir y yo que la tengo tal vez pueda mantener un nivel de cuidado mayor por lo tanto digamos creo que en ese caso hay que evitar sentirse presionado o sea yo creo que eso viene a hacerlo bien consciente y por otro lado a lo mejor hay otras personas que justamente el hecho de que haya tanta gente circulando en fin también los asusta respecto del contagio ya es decir si yo ya se me acabó la instancia teletrabajo y tengo que volver tengo que volver a circular usar el transporte público en fin yo creo que lo mejor es intentar mantener las medidas de cuidado recomendadas al mayor nivel posible ya y de una manera que yo efectivamente no solamente me siento sino que efectivamente pueda estar más seguro ya es decir nunca nos vamos a cansar de repetir que las medidas de cuidado de autocuidado frente al contagio nunca van a estar de sobra ya todo lo contrario que mientras más comencemos a circular y estar en contacto con otros en fin y con mayor frecuencia mayor es la necesidad de estar lo más protegido posible en lo concreto y además esto al tenerlo consciente en general tiende a tranquilizar pero sí claro hasta ahora hemos hablado un poco acerca de esa gente que sale o la gente que no sale de los cuidados o la importancia de tener presente siempre los cuidados para no contagiar o no contagiarse elementos de protección personal andar siempre con mascarillas son las cuestiones que más vemos y que más nos van a repetir y que más nosotros también vamos a repetir para el tema del cuidado y no no propagar la enfermedad finalmente y no tener la posibilidad de que haya rebrotes y todo eso sin embargo una de las cosas que también nos importa a nosotros las personas que trabajamos en salud mental son esas consecuencias psicológicas emocionales que están también en las personas que han vuelto por ejemplo a sus trabajos las personas que ya han tenido que salir y hay tres cosas que acá se repiten en las preguntas una persona que dice que al volver a trabajar ha sentido que tiene menor capacidad de concentración se siente como más desmotivado en el trabajo y por lo tanto todas esas cosas lo hacen ser menos productivo y eso le puede también pasar a mucha gente que durante seis o siete meses estuvo en la casa y efectivamente la concentración al volver a trabajar de forma presencial puede ser distinta a la que teníamos antes de volver otra persona nos habla de la irritabilidad que ha sentido que estaba más tranquilo en la casa pero ahora al volver a salir se ha vuelto más irritable como otra consecuencia un poco más emocional o psicológica y también otra persona que hablaba del estrés el estrés que evitaba finalmente al salir de la casa en la casa se sentía más tranquilo y ahora al salir ha vuelto a tener esos niveles de estrés y de ansiedad que tenía antes son tres o cuatro más o menos reacciones emocionales psicológicas que están presentes ahora y que la gente se pregunta cómo también abordar bueno de eso de todo eso es justamente lo que estamos hablando y tratando hoy día es decir como digo todos en mayor o menor medida de hecho muchos que todavía no han tenido que volver a trabajar porque estamos hablando en general estas preguntas se refirieron fundamentalmente a personas que han tenido que volver a trabajar mencionar de nuevo que este volver en concreto a laborar en modalidad presencial es un proceso adaptativo es decir es muy esperable recordamos la imagen de cuando uno vuelve de vacaciones a pesar de que uno estaba trabajando en la casa de todas maneras y a veces en condiciones muy complejas y a veces muy exigido y con dificultad incluso en poner por ejemplo los límites de horario habituales en fin que son llamémosle las ventajas que puede tener el trabajo presencial en que el horario está más claro en fin pero uno tiene muchas más cosas en la cabeza o sea todo este tema de autocuidado todo el tema de ya no estoy en mi casa qué está pasando en fin no sé como decía yo los niños están todavía con la mayor parte sin ir a clase entonces de alguna u otra forma están funcionando más solos en la casa etcétera el mismo hecho de cambiar de contexto de lugar físico en fin es una cosa de implica una exigencia una una exigencia en cuanto a readaptarse ya es decir es muy esperable que tengamos molestias ya que estemos más irritables que nos cueste un poco más concentrarnos que nos cueste un poco más funcionar fluidamente ya de la misma manera que probablemente nos costó adaptarnos al teletrabajo en el inicio de la pandemia al inicio de la cuarentena perdón en el cual también puede haber habido dificultades parecidas o sea concentrarse a veces en el trabajo con todos los niños dando vuelta en fin que suena el timbre no sé en fin que llegó la hora de almuerzo etcétera también hizo que hubiera dificultades probablemente en ese sentido el solo hecho de no poder salir a digamos por último a ventilarse a dar una vuelta a caminar en fin pueden pueden haber generado también este mismo tipo de molestias irritabilidad dificultad de concentración como una cierta como funcionar medio trancado bueno lo más probable es que sean molestias transitorias y que tienen que ver con la readaptación y que tenemos que tratar de palear con las medidas generales que estuvimos viendo es decir buscar instancias de alguna manera que me compensen tratar de de sostener no sé como de privilegiar ciertas actividades que yo tenía que me agradaban mucho mientras estaba en cuarentena en fin los encuentros con mi familia etcétera de tal y de tal manera que y tener la tranquilidad que lo más probable en la mayor parte de nosotros es que esto simplemente sea una cuestión de adaptación transitoria sin embargo como ya revisamos no hay que dejar de tener presentes señales de alerta que me dicen que en realidad la cosa ya se me está escapando de las manos sí una de las otras preguntas también que se ha repetido es el tema de justamente la ansiedad lo que estábamos hablando ya lo hemos repetido harto pero la ansiedad que a algunas personas por ejemplo no le permite hacer actividades necesarias para la salud mental y para la salud física como el dormir hay una persona que nos habla acerca de su ansiedad por tener miedo a contagiar ya que él sale a trabajar él o ella sale a trabajar vuelve a la casa y teme contagiar a los suyos teme contagiar a su familia entonces nos habla específicamente de la técnica de la higiene del sueño si es posible hacerlo si es es válido hacerlo para que nos puedas hablar de eso bueno hay muchas cosas digamos a ver la dimensión llamémosle calidad del sueño es una es una un área muy sensible frente a muchas situaciones ya es decir el que uno tenga una alteración en su patrón de sueño ya y no me refiero solamente al cómo estoy durmiendo o sea en el fondo si tengo un sueño interrumpido si es que tengo insomnio consideración en fin como también por sus consecuencias es decir una alteración de sueño que yo esté teniendo hace que despierte molido como decimos apaleado con la sensación de no haber descansado lo suficiente en fin es fácil digamos ocurre relativamente fácil frente a situaciones de estrés situaciones que nos provocan ansiedad preocupaciones en fin noticias complejas bueno pérdidas muchas recordemos que muchas muchas familias han tenido pérdidas de familiares que han fallecido en este en esta pandemia y también o cercanos amigos compañeros de trabajo también sobre todo en el personal de la salud por ejemplo que ha habido personas que han muerto y que han perdido sus compañeros digamos compañeros de trabajo que han muerto en digamos por el contagio por el virus por enfermedad por el COVID por supuesto que además tienen mucho por ejemplo mucho temor mucho mayor a lo mejor que algún alguien que no ha vivido venciado esta situación de poder contagiarse y contagiar a sus familiares al volver a la casa y con la experiencia digamos concreta de que esto puede tener el resultado de muerte ya bueno eso literalmente le puede quitar el sueño a cualquiera bueno y en este y en estos casos por supuesto que hay muy distintas situaciones en términos generales el podríamos decir que los trastornos del sueño reactivos a situaciones lo más probable es que sean transitorios ya es decir tal como la dificultad de concentración como otro síntoma más digamos el problema es que es muy preocupante porque y es muy molestoso y es muy a veces tiene mucho impacto ya sobre todo cuando la calidad del sueño baja y uno te afecta en el digamos en cómo te sientes al otro día y además en esta cosa que le llamamos coloquialmente el cansancio acumulado o al menos la sensación de cansancio acumulado frente además a un escenario de más exigencia que lo habitual bueno en ese caso yo creo que todo lo que se llaman medidas de higiene del sueño ya que no es un como un plano un programa sino que son es un ámbito de ciertos cuidados que uno debe tener para preservar o recuperar el ritmo de sueño el patrón de sueño y por supuesto secundariamente la calidad de sueño que estoy teniendo en general uno digamos las personas somos bastante descuidas con nuestro sueño ya que porque simplemente cuando tenemos sueño y podemos dormimos sin embargo el sueño como decía es frágil en el sentido que hay muchas cosas que lo pueden afectar y lamentablemente una cosa que ha tenido que usarse mucho ha incrementado mucho la necesidad del uso de las pantallas y las pantallas son todas retro iluminadas esto quiere decir que emiten una luz que afecta a través de la llegada de la luz digamos a través de los ojos hasta el cerebro afecta los patrones los ritmos circadianos que son los ciclos biológicos normales que tenemos las personas por eso normalmente tenemos sueño en la noche es lo habitual digamos que uno tenga sueño en la noche y no en el día ya y duerma de noche y no de día bueno pero esos patrones se pueden romper todos lo podemos haber experimentado y en eso las medidas de higiene de sueño son súper necesarias de o implementar porque raramente las tenemos implementadas o reforzar en periodos en que nuestro sueño puede verse afectado por ejemplo la necesidad la necesidad entre lo posible de parar el uso de las pantallas retroiluminadas que son casi todas un par de horas antes de la hora que quiero dormir porque si no le estoy dando una señal equivocada a mi cerebro de que todavía no es hora de dormir y probablemente eso va a contribuir a que tenga insomnio de conciliación o sea que me cueste quedarme dormido cuando voy a dormir porque mi cerebro tiene una señal equivocada que todavía es de día por esta luz que me está llegando en forma artificial en un momento que no corresponde también por ejemplo ir bajando el ritmo de las actividades ya para para poder también ir informándole al cuerpo que ya es hora de ir bajando la actividad de ir preparándose para dormir es decir mala idea hacer el programa de ejercicios de como se llama en la noche a las 9 de la noche porque lo más probable es que eso me deje muy activado en mi cuerpo con cierto grado de adrenalina en fin que va y va probablemente a hacer que me cueste más conciliar el sueño por otro lado también es verdad que hay ciertas sustancias por ejemplo el alcohol que me van a dar sueño sin embargo la calidad de sueño que yo puedo tener del punto de vista de cuánto me va a reparar por el hecho de dormirme bajo la influencia del alcohol es completamente distinto y además sabemos que tiene otro tipo de consecuencias por lo tanto la idea es evitar dormir entre comillas dormir porque en realidad es estar más bien caer un poquito en la inconsciencia si es que es por alcohol lo mismo evitar el uso de otras sustancias ya porque lo más probable es que tenga más bemoles más dificultades a la larga que ventajas es decir automedicarme es una muy mala idea porque lo más probable además es que después tenga pueda tener cierta tolerancia cierta dependencia a las pastillas para dormir en fin por lo tanto también evitarlo sin embargo uno dice bueno pero qué más puedo hacer bueno intentar dormir a una hora más o menos parecida a todas las noches intentar no compensar en el día cuando he dormido mal eso es súper importante es una cuestión súper como habitual de que uno diga chuta sabes que dormí pésimo así que me voy a dormir una siestecita para ayudarme el peor favor para el sueño porque en el fondo cuando uno está con el patrón de sueño alterado efectivamente va a tener algo de sueño en el día pero si yo duermo en el día para compensar lo más probable es que la noche siguiente vuelva a tener el mismo problema y se hace un círculo vicioso si las alteraciones del sueño realmente me están entorpeciendo ya muchísimo yo creo que es mejor pedir ayuda profesional porque así se puede a lo mejor implementar algún apoyo medicamentoso en fin algunas técnicas más específicas para el sueño para mejorar el sueño pero de una manera que tenga digamos de una manera segura en el sentido que tenga criterios de buenos criterios para poder permitir que la intervención sea útil y que no sea muy costosa desde el punto de vista de generar dependencia de un medicamento para dormir etcétera eso sería como un poco la sugerencia sí ya estamos cerrando queda solamente una última pregunta Daniela y quería aprovecharme de lo que tú también dijiste acerca de los funcionarios de la salud los funcionarios de la salud que en algún momento están mucho más expuestos a contagio y por lo tanto tienen una ansiedad mayor o un miedo mayor de volver a casa y poder contagiar al resto pero ha habido muchos funcionarios de salud también que han estado mucho tiempo casi digamos la mayoría del tiempo de pandemia fuera del contacto familiar o sea ni siquiera han podido estar en contacto con sus seres queridos cómo volver finalmente a eso más allá de los cuidados personales que tengan para no contagiar también en términos emocionales gente médicos enfermeras enfermeros TENS que no han visto a sus hijos por ejemplo durante mucho tiempo cómo volver a ellos cómo lidiar también con ese acercamiento que van a tener luego de volver pensando en estas medidas un poquito más más libres que tenemos ahora Bueno efectivamente yo creo que en forma muy comprensible y razonable también hay un grupo no menor como decías tú de personal de la salud en fin y no solamente hay yo sabido también de por ejemplo de personas que han tenido que mantener su trabajo todo el tiempo de cuarentena en fin presencial porque por ejemplo su trabajo tiene que ver con actividades que no se pueden hacer por teletrabajo por supuesto pero además con mucho contacto con público en fin en que han tomado la medida de alejarse distanciarse de su familia de sus hijos sobre todo en general para protegerlos de un eventual contagio porque sabían que eran personas que estaban muchísimo más expuestas ya a la posibilidad de un contagio y bueno y efectivamente como nadie me incluyo jamás pensó que todo esto iba a durar tanto tiempo probablemente esas separaciones familiares por ejemplo que no sé jamás se pensaron que iba a ser por meses y meses y meses que yo creo que básicamente lo que más nos ha descuadrado a todos de esta pandemia que en el fondo jamás nos había tocado una situación excepcional que durara tanto tiempo y tan generalizada en fin bueno para efectos de podríamos llamar los reencuentros no sé si ponerle ese título será lo más adecuado pero en el fondo para el reencuentro con las hijos la familia en fin de la cual nos hemos separado por razones de protección en fin por supuesto que bueno por un lado va a reactivar indudablemente los temores a poder contagiarlos porque probablemente la persona va a seguir trabajando bajo las mismas condiciones que hicieron pensable y plausible que decidieran esta separación bueno yo creo que la clave en todas estas situaciones excepcionales en fin es el poder hablar ya posiblemente o sea muy posiblemente el hecho de haber estado separados ya como una manera de protegerse en fin tiene que haber tenido algún efecto algún impacto en la emocionalidad de los hijos de las mismas personas de los trabajadores tiene que haber tenido alguna tiene que haber tenido también algún cierto grado de de haber sido un duelo para muchos o sea en el fondo el tener que separarte permanentemente por un tiempo indefinido de tus hijos es un duelo yo creo que para la mayor parte de las personas y el hecho de reencontrarse tampoco también como decías puede tener sus dificultades además del temor que ya obviamente pensamos en respecto de la posibilidad de contagiarlos igual yo creo que lo mejor en ese sentido es poder conversar poder explicar mira por ejemplo yo estoy muy contento de que nos volvamos a reunir sigo un poco asustado por la posibilidad de contagiar en fin vamos a tener que cuidarnos preguntarle a los hijos ¿cómo fue esto para ti? en fin me imagino que fue difícil puedes estar enojado conmigo porque a lo mejor te parece que esta medida fue demasiado intensa demasiado dura para ti hijo hija en fin conversemos yo creo que por ahí va un poco siempre creo que es mejor poder conversar abrir las instancias y si uno se da cuenta que en realidad que lamentablemente las consecuencias emocionales o en la salud mental de alguno de los miembros de la familia que vivieron enfrentado esta situación de separación no está pudiendo fluir no está pudiendo retomarse en forma razonable pensemos que hay una adaptación también en esto pero si esto uno ve algunos de estos signos de alerta que estuvimos viendo o esta situación tarda mucho en resolverse y les provoca dificultades a los distintos miembros de la familia creo que es bueno al menos pedir una orientación para saber si será bueno a lo mejor pedir un apoyo extra en la línea ya de a lo mejor apoyo profesional Sí, muy bien Bueno, como decía ya es la última pregunta y ya estamos cerrando esta charla queremos agradecerle a Daniela la disposición la colaboración la solidaridad y también el poder compartir sus conocimientos que yo creo que le van a servir a todas las personas que están ahora viéndonos por nuestra parte les queremos agradecer que se hayan conectado esta es la última charla en línea de esta de esta iniciativa están todas las charlas también disponibles la grabación de esta sesión recuerden se lo dijimos al principio va a ser subida en los próximos días al canal de Hospital Digital en YouTube este canal que se está mostrando ahora en la pantalla donde también van a poder encontrar el ciclo completo de las charlas de la mesa saludablemente en caso que aún no hayan podido ver las anteriores ahí están todas no solamente las charlas de esto sino que muchos otros recursos disponibles desde el desde el Ministerio de Salud para las personas que lo necesiten en todos los ámbitos no solamente salud mental que es lo que nos toca a nosotros sino que también en otros aspectos de la salud en general nuevamente también les vamos a recordar que si aún a pesar de esto necesitan alguna orientación un poquito más específica de asistencia psicológica todavía pueden ingresar a la página de saludablemente o llamar a la plataforma de salud mental de Hospital Digital también está mostrado en pantalla el teléfono seiscientos tres sesenta siete 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 opción uno que es la línea especial de atención psicológica y contención emocional que el Ministerio de Salud pone a disposición de la población no me queda más que agradecer nuevamente a Daniela agradecer al equipo que está detrás de todo esto también de poder llevar a cabo esta charla y de que llegue a ustedes sin problemas así que me despido y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos